¿Cuál es el placer del encuentro con la gobernadora y las autoridades del gobierno de la provincia? ¿Cuál es el placer de las autoridades nacionales, sino también de algunos logros que tienen que ver con el trabajo conjunto de las fuerzas federales con las provinciales, donde podemos ponernos a disposición mutuamente los elementos, los recursos humanos, tecnológicos que cada una de las jurisdicciones tienen para mejorar las condiciones de seguridad de nuestra gente, que es el objetivo último de cada uno de nosotros y de todos nosotros. Así que en virtud de esto lo que queda por delante es una agenda de trabajo con un conocimiento como más preciso de algunas cuestiones que se han desarrollado en el último tiempo. Y les prometí una visita a la provincia, la gobernadora me invitó amablemente, así que en el marco de nuestros encuentros de trabajo y también de capacitaciones y de trabajo conjunto entre las fuerzas federales y las provinciales, allí estaremos fortaleciendo todo nuestro sistema de seguridad interior.